Estamos aquí porque este Instituto Electoral de Tamaulipas quiere quitarle los derechos a los independientes cuando nos solicitaron a nosotros, a mí como aspirante a gobernador, casi 80 mil firmas. Llevo más de 120 mil firmas recolectadas. A los partidos le pidieron solo una. Y ahora me quieren salir estos señores de Elietam, con que a Chuchita la bolsearon. Hasta el día 22, un día antes del registro, y que yo haga mi planeación de campaña en un día, cuando a los partidos como al PRI ya andan en campaña, ya andan regalando despensas con gorbojos. No, señores. Nosotros no somos igual que los partidos paleros que se venden al mejor postor. Nosotros los independientes tenemos dignidad. Cientos de ciudadanos salieron a recopilar firmas. ¿Y qué creen? Lo logramos, logramos muchas más. Y ahora, como nosotros ya cumplimos, se dieron cuenta que rebasamos. Y ya tienen miedo. Ahora quieren hacer el trabajo al PRI. La protesta pacífica para que no violen nuestros derechos. A esto sí le llamamos un secuestro. ¿Nos quieren tener bajo llave? Indicamos a toda la ciudadanía que se unen a esta protesta pacífica. ¿O serén los que deben ser? ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estimados amigos, buenas noches. El día de hoy se suscitó un hecho sumamente lamentable en la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Los candidatos independientes que contienden para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en ese estado han reunido todas las firmas solicitadas por el Instituto Electoral de Tamaulipas para obtener sus constancias. Sin embargo, el Instituto Electoral de Tamaulipas convocó el día de hoy a una sesión de consejo en donde pretenden ampliar el plazo para recibir y revisar las firmas y entregar las constancias. ¿Pero qué significa exactamente todo esto, estimados amigos? Permítanme explicarles. Los candidatos independientes el día de mañana, que es cuando se vence el plazo, entregarán las firmas necesarias, las firmas que el propio Instituto Electoral de Tamaulipas les solicitó para poder recibir su constancia y participar en las elecciones, la cual, de acuerdo con la propia ley electoral, debería y debe ser entregada este próximo 4 de marzo. Sin embargo, el Instituto Electoral de Tamaulipas quiere ampliar el plazo para entregar la constancia el día 22 de marzo y que hasta el día 23 se inscriban los candidatos, lo cual viola sus derechos. Los candidatos independientes afirman que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma y que es la obligación del Instituto Electoral de Tamaulipas entregar las constancias también en tiempo y forma. Asimismo, los candidatos independientes denunciaron que en la consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Tania Contreras, los amenazó con hacer pública la información de todos los ciudadanos que otorgaron sus firmas, los ciudadanos que otorgaron sus firmas en respaldo a los candidatos independientes, lo cual es sumamente grave, ya que estos ciudadanos denunciaron que fueron amenazados si otorgaban estas firmas a los candidatos independientes, amenazados con quitarles programas sociales y que tendrían represalias por haber apoyado a los candidatos independientes. Entonces, estimados amigos, esto es sumamente grave, sumamente delicado. No se puede hacer pública la información de las personas que por voluntad propia decidieron apoyar a los candidatos independientes, además de que es un delito hacer pública esta información independientemente del riesgo que corre la población que otorgó sus firmas, dada la situación de violencia que lamentablemente se vive en el estado de Tamaulipas. ¿Ya se daban las puertas? ¿Cómo se va a secuestrar las puertas? ¡Estamos secuestrados por el JETAM! ¿Siempre no? No, me creo que le abrían ahí. ¡Acaa! ¡Pero ¿qué? Nos dejaron encerrados, nos cerraron la puerta del JETAM! ¿De 15 a 20 minutos aproximadamente? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Nos van a sacar las puertas? ¿Usted nos dice? ¿Cuál sería el motivo de los últimos principios? Nos van a sacar a los demás. ¿Por seguridad del personal y de la información que está? ¿Y por seguridad nuestra a quién y del proceso electoral nuestro? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿A ustedes en ningún momento se les ha ido a cuestionar? ¿Por seguridad del proceso electoral? Entréguenle la información porque no nos han entregado ninguna cédula. Entréguenos en tiempo y forma y nosotros no les contestamos a ustedes en tiempo y forma. Ninguna cédula nos han entregado. ¿Estoy violentando algún proceso yo con eso? ¿Verdad que tengo mi plazo? ¿Tiene su plazo? ¿Estoy dentro del plazo legal? Si ustedes modifican sus plazos, modifican los más. ¿Necesitan más tiempo? No necesitamos más tiempo ustedes tampoco. Como no les hemos pedido prórroga, no les vamos a conceder un minuto de prórroga porque nosotros no les vamos a pedir prórroga. Está en su derecho, está en su derecho y así lo han estado haciendo todo esto. Bueno, pues también sepan que es increíble que ante un grupo de civiles que estamos en ejercio de nuestros derechos políticos cuidando el proceso electoral, nos quieran estar cada rato con la antinotina, con el polvo. Ninguna de las personas, 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 ninguna de las personas se ha dirigido hacia ustedes y las ha molestado. ¿Sí? Todas las personas que han venido dirigidas hacia el instituto con ustedes no han tenido ni un solo acercamiento. No, nada más que cuando llegan los encierran, no nos dejan abrir ni cerrar las puertas. Discúlpeme, discúlpeme, pero ustedes vienen, vienen, vienen ellos, ¿sí? A entrevistarse con funcionarios del instituto, no con ustedes. Bueno, entonces aquí vamos a estar todos resguardados por la policía estatal, ustedes, nosotros y el proceso electoral. Como el proceso electoral nosotros somos parte, nosotros también hablaremos por la seguridad del proceso electoral. Sí, bueno, si usted se manifieste en las salas de sesiones, estamos encantados. Nos interesa mucho que se respeten los tiempos, nosotros nos cumplimos. Ustedes, ¿sí? No, no les pido, por favor, que nos respeten los espacios, que no nos obstruyan las labores del instituto electoral. Nada más estamos alertas de que no vayan a sesionar a escondidas. Discúlpeme. Mire la manera en que violentan el proceso electoral si ustedes sesionan a escondidas. Discúlpeme, pero le vuelvo a repetir, esa es una atribución del Consejo. ¿Sesionan a escondidas? No, en ningún momento. Esa no, ¿verdad? En ningún momento. Ok, esa no. En el lugar de la ley tan corta. Esa es una chaqueta la clina. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señora, ¿por qué? Allá en el ¿ some- Entonces, aquí está grabando.